Raya, ¿no? Ven, 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 ven Mira, Samara Puede ser esta también, ¿eh? Mira esta Hola Échate, Samarita Eso ¿Quieres en esa? Mira, acá hay escalera Por acá hay escalera Samara, acá hay escalera ¿Te quieres subir por ahí? ¿Cuál te vas a echar en esta? Mira, allá en la grande Allá va Ian Mira, ve cómo se echa tu hermano Sí, se le tiene la estática Échense ahí Ahí donde te echaste Ian Espérate, Samara Ya, ahora sí ve subiendo ¿Te vas a echar con ella? Espérate, pero esta está más empinada Por acá, Samara Acá No, en esta no, Ian En la que te echaste Ian, en la que te echaste Pero esta es más empinada, ¿no? O es igual Échate con Ian ¿Qué te vas a echar en la que te le vas a echar? ¿Qué te vas a echar? ¿Qué te vas a echar? ¿Esto, esta, 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 esta? Echate Samara Allá subiéndose Samara, vente Allá conmigo, ande Acá está la escalera, mira Por acá, mira, por aquí Por aquí, Samara A ver, espérense Con cuidado, mami Es despacito, no te apresures Despacito Así bajan los bomberos No, 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 no Sí Sí, acá bajó Ian Y ahora tú, ¿qué? ¿Azotaste? ¿Qué? ¿Ves a echar por la otra Ian? Espérate Samara, espérate Samara Ya ve subiendo Despacito Despacito Samara, despacito Échate Ian Échate Con cuidado Mira, aquí está el avioncito Mira, aquí está el avioncito Ahí está subiendo Ándale Arriba Arriba Espérate Ian Despacito Despacito Samara Espérate Porque te puede patear Ian Espérate Samara Espérate Espérate Mira, échate en esta Samara Bien Bien Allá está Bien ¡Ay! 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 Por ahí no, mami. Por ahí no. Por aquí, por la escalera, Samara. No, hija. Por ahí no se sube. Ven, que se va a echar un niño. Bájate de ahí, Samara. Súbete por la escalera. Aquí está la escalera. Por ahí ya te puedes ir a otras resbaladillas. Por acá está la escalera, Samara. Echale ojito a Samara. ¿Y tú lo echas allá? ¿Qué? No, pues a donde vayas. ¿A dónde quieres ir? Acá arriba. En fuente. Súbete por en medio. Ya me subí. Está muy feo. Entonces, ¿por dónde te vas a subir? ¿O qué vas a hacer? ¿Por cuál te vas a echar? ¿Por cuál? O sea, la verdad es que no estamos jugando. Estamos huyendo de él. ¿Dónde está? ¿Por el tubo? ¿O por dónde? Échate por el tubo. Está muy feo. No me empujes Parate A las 3 Bien Ay no, vamos a correr mucho No, mejor juega aquí con los juegos Mira la ardilla que se está trepando acá Allá arriba, mira Ese es un huerto No hay tomates Creo que no Anda con Samara, no sé a dónde se fueron Sí, ya se subió solita ¿Dónde está? Allá Allá ¿Tamaara? Espérate, Samara Espera, ahí vas, ahí vas Dijo bajar por las sesiones de Superman Así Y ve Ve con tu hermana Ahorita te digo Hola, Samarita Échate Ahora échate tú, Ian Ahí viene Ian también Hola, mamachita No, ahí te puedes caer con cuidaros Con cuidaros Échate ¿Yo? Juntos Juntos, espérame A las tres Una, dos, tres Échate Échate No, es que yo estoy grande Me atoro Échate tú ¿Te quieres subir con Ian? Que te cargue A ver, échale ojita aquella Yo me quedo aquí con Ian ¿Te empujo? Los pies para adelante y para atrás Los pies para adelante y para atrás Voltea Voltea Ian Se toma una ahí Yo tengo licencia para mi Me parece chango Me parece que yo 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 Me parece que yo